El silencio vale mucho más Si no quiero fiar Son distintas formas de pensar No insistas más Soledad y tristezas Compañeras de desdichas Madrugadas embriagadas De insomnios que caprichan Mi amor por ti se terminó Sed el humor Tu arrogancia me decepcionó Me mató Soledad y tristezas Compañeras de desdichas Madrugadas embriagadas De insomnios que caprichan Y prefiero no mirarte Besarte Para no volver Hay extrañar y continuar Con el vicio de pensarte en mí Y desear tu piel Y alimentar mis ganas Pensé tenerte junto a mí Y no funciona y sigo Prosigo siempre vivo A tu lado me persigno Continuo y me resigno Y no funciona y sigo Sigo Yo sigo Siempre vivo Siempre vivo A tu lado me persigno Continuo y me resigno Es que hay distintas formas de pensar No insista No insista Y no funciona